Lupillo Rivera admite que sí conoce a la mujer que besó. Pues que siempre sí. Resulta que el cantante Lupillo Rivera tuvo que confesar que sí conoce a la seguidora que besó recientemente en uno de sus conciertos. A tan solo días de que el toro del corrido salió en defensa de una seguidora y negara saber siquiera su nombre, todo tomó un giro inesperado. La periodista Jessica Maldonado sorprendió al cantante junto a su antes anónima seguidora de nombre Liz Castillo. Liz, quien es una experta en bienes y raíces, le confesó a Jessica Maldonado cuánto tiempo lleva de conocer al artista. Y aseguró, lo acabo de conocer hace menos de 10 días y me siento mal, la gente ha sido muy cruel, puntualizó la mujer. García precisó que conoció a Lupillo el domingo 27 de mayo, cuando estuvo en su casa, pues ella será la encargada de ponerla en venta. A Lupillo no le quedó otra más que confesar que mintió. Sobre el beso que recibió en el concierto del cantante, Liz afirmó que para ella fue algo inesperado. Por su parte, Lupillo admitió no haber dicho la verdad sobre Liz, pues aseguró, no quería que nadie supiera que voy a vender mi casa. Y agregó el cantante, ha sido una situación muy difícil para mí, no ha sido una situación nada agradable. Para finalizar, Lupillo aseguró, como le aprendí a mi hermana y a mi familia, me voy a levantar. Aunque en sus redes Lupillo se cansó en decir que ya estaba divorciado y que podía besar a quien se le diera la regalada gana, el proceso de divorcio aún no ha concluido, según muestra el registro de la Corte Superior del Condado de Riverside, California. Así lo informó un portal de Univision. Sin embargo, Lupillo no salió muy bien librado ante sus seguidores, ya que las críticas no se han hecho esperar. Cosas como asco de persona, infiel y mentiroso, mientes con mucha facilidad, mentiroso y otras más son comentarios que le han dedicado al artista. ¡Gracias por ver!